Entonces, me dice, vamos a ir a tal y a tal. Ah, ok. Entonces, cuando ya vamos llegando al segundo local que íbamos a ver en ese día, me voy acercando al edificio que yo siempre dije que yo quería mi academia. Y le dije, es broma, ¿verdad? O sea, no me dices la dirección que me dieron. Y yo, Alexia, yo siempre he querido que la academia sea aquí. O sea, tiene absolutamente todo. Ni siquiera la conozco. O sea, no conozco el local, pero lo veo y lo quiero. Pues bueno, entramos y era un local enorme. Pues obviamente estaba descuidado, era un gimnasio, se le tenía que hacer muchos cambios, pero era tal cual lo que quería. Pero también lo veía mucho, muy grande. Entonces dije yo, tampoco tan grande, no necesito algo tan grande. Sí, un salón grande, pero ¿para qué quiero una recepción? Para empezar, pues, decía yo. Entonces, obviamente hablando con el dueño del edificio, me dice, no, pues, me gusta tu idea. Yo quisiera que si hubiera tal cosa. Y me enseñó su celular y venía mensajes de varias personas que querían ese local. Y me dice, me agrada lo que tú quieres. Y ella me dijo, yo le pregunté, ¿y cuánto cuesta? Tal cantidad. No, era más del doble de mi presupuesto. Mucho más del doble. Entonces dije yo, ay, nanita. Más o menos, ¿por dónde está? Que de todos modos vamos a decirlo al final. Está Boulevard Rosales, esquina con calle Libertad, frente del Ejiquilpan, segundo piso. Arriba de Laboratorios Ochoa, comercial. Ok. Entonces, hablando con el dueño del edificio, que es Antonio Ochoa, me dice, te lo dejo más barato. Y yo, sigue estando. Se bajó a la mitad de mi presupuesto. Y yo veía el local y me dice, ponte a soñar. Y yo, ¿cómo? Sí, o sea, ¿cómo lo harías? ¿Cómo fuera tu escuela? Y yo, no, pues, yo pusiera una pared aquí, los espejos acá, el baño acá, limpiar acá, la recepción así, ta, 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 ta. Y Alexia, pues, Alexia ya estaba con su cara de, no, porque ella también es muy... Esperándonos a que ella te diga. Sí, de que ya, ¿para qué hablas tanto? Si no nos alcanza, bueno. Sí. Y de la nada, pues, o sea, me dice, yo te voy a apoyar, de verdad. A mí me gusta apoyar a los emprendedores. ¿Por qué? Porque a mí me dieron la mano cuando yo inicié, etcétera. Pero, pues, yo le hacía caras a Alexia como de que, pues, no, y a Alexia de que, pues, vámonos. Y de la nada le dije, va, sí, firmo. Y Alexia, sí, ¿en serio? Y yo, sí. Y se puso como que toda nerviosa. Y va, 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 va. Alexia le dije que sí, vamos para adelante. Y esa misma tarde que dije que sí, fui, firmé, di mis ahorros, porque es el depósito. En bancarrota, ¿no? Y todo, ¿no? Sí. Di el depósito, el primer mes y un cachito del siguiente mes, porque dije, no vaya a ser. Y empezamos a comprar la pintura. Bueno, el primer proyecto se llamó Tercera Llamada, que salió ahí de MC Producciones. No teníamos espejos. O sea, con eso te digo todo. La base de un ensayo artístico, baile, canto, comedia musical, son los espejos. Te tienes que ver. Claro. Entonces, agarramos tal hora y como son puros cristales, nosotros ensayábamos viéndonos en el reflejo, en los cristales, porque no teníamos espejos. Entonces, de ahí empiezas a agradecer a todos estos artistas que fueron parte de Tercera Llamada, que le estuvieron dando todo. Y se la estuvieron partiendo para dar algo de calidad y sin espejos, pues. Los espejos llegaron ya para la siguiente producción, que fue Peter Pan. Porque así cada proyecto va dejando y va dejando y va dejando y se la va metiendo a la escuela. Así pensé. Porque, como te digo, se atravesó esto, ¿no? Pero, pues bueno, después viene Peter Pan, que Peter Pan es… yo ya lo tenía atoradito desde hace mucho tiempo y yo lo quería hacer antes de tener MC Producciones. Yo quería ser Peter Pan, pero pues mi cabeza siempre está… Entonces, hago la escuela y digo, creo que ya es tiempo, creo que ya sigue Peter Pan. Aparte, los papás de mis alumnos, en ese tiempo eran ya grandes, me decían, haz algo infantil. O sea, vete a algo infantil. Y yo siempre les sacaba la vuelta a trabajar con niños. ¿Por qué? No tengo paciencia. De verdad que no. Yo pensaba, fíjate, yo pensaba que no tenía paciencia. Aparte, pues el temor de que si el niño es alérgico, ah, o que el niño se golpeó. No, o sea, tú eso, la convicción o la profesionalidad o el enfoque que le quieren dar a los niños es muy distinto. O sea, como si un niño no quiere estar ahí, sus papás lo llevan porque para que tenga al niño haciendo algo, pues va a ser más complicado dirigirlo. O sea, tú como director, pues te complica el hecho de querer instruirle a algo que a lo mejor no le llama la atención, ¿no? Sí, pero en Tercera Llamada tuve una niña, mi primer niña. MC Producciones presentó a Valentina, Valentina Heredia, que ya nos representó en Pequeños Gigantes. Salió de MC Producciones y se nos fue a Pequeños Gigantes. Ella fue la primer niña que estuvo en MC Producciones y presentó a Anita, la huerfanita, o Cantó Mañana. Y estuvo en el número de Súper Califragilístico Expialidoso, que también estuvo Julián. Y el ver el trabajo de ella, dije yo, yo creo que sí, yo creo que sí voy a poder. Yo creo que sí voy con Peter. Y pues fue Peter. Y fue una gran experiencia porque el trabajar, porque no trabajas solo con los niños, ahora trabajas con los papás. Porque pues tienes que tener el contacto directo con la mamá, con el papá, que le gusta el niño, que no le gusta el niño. Porque sí, porque te va a llegar tarde, porque te va a llegar temprano, que el niño tiene calor, que el niño tiene frío, que el agua, que esto, que bueno, son muchos detalles. Pero me empecé a enamorar. Me empecé a enamorar mucho de mi trabajo, me empecé a enamorar mucho de MC Producciones. Aparte que mi base artística, que me refiero a mis artistas, que voy a mencionar de repente los nombres, que es Marían López, Magda, Magda Soto, Enrique Soto, Joel Cañedo, Caro Angulo, Joana Nafarrate, el Julián, Julián Rosas. Se me van a escapar varios y se me van a sentir, pero... No se sientan. Pues la Alexia, la Alexia obviamente que pues ahí estaba, Isaías Villegas, ¿quién más de la familia? Se me escapaban y algunos pues ya saben que los amo con todo mi corazón. Ellos son los que también me impulsaron, ¿no? Y me decían, no, vas, vas. Aparte, pues sí, Peter tenía muchos niños, pero pues los protagonistas pues eran los grandes. Sí. Y pues le di la oportunidad a Valentina que fuera Campanita, porque pues ya estaba, o sea, Valentina ya tenía camino recorrido por mío. Y pues fue Campanita y fue un éxito que la neta ni yo me lo esperaba, la neta. Le puse todo mi amor, toda la pasión a todos los proyectos, a todos los proyectos. Pero este, híjole, todo se fue dando tan, tan, tan padre, Peter Pan. Y cuando lo presenté, neta, cuando se abría el telón, hasta yo hacía él como si no supiera pues lo que hubiera detrás de él, lo que había detrás del telón. Pero de verdad es cómo, cómo lo sueñas, cómo lo visualizas y hace poco le enseñé a mis alumnos, a los grandes, a los avanzados, les enseñé mis libretas. Y yo me agarro a dibujar y dibujo los escenarios y dibujo, y me pongo a escribir y las ideas y bla, bla, bla. Y les enseñé, porque yo no me acordaba. Un día que, pásame la libreta, no sé qué, tal, tal. Entonces, empiezo a buscar en esta libreta y veo los dibujos y hasta yo me impresioné de cómo lo dibujé, que yo ni sabía, de verdad, que no tenía la certeza que quería y cómo lo quería. Solamente eran como ideas, bosquejos. Entonces, el ver que tengo los últimos dibujos, que fue tal cual lo dibujé, Peter, los escenarios, los distintos escenarios, fue, wow, sueña y plásmalo y decrétalo porque sí se cumple. Y fueron tres días, sin exagerarte, que yo, para dormirme y para levantarme, yo lloraba, de la emoción de ver el teatro ingenio lleno, dos funciones completamente llenas y los niños emocionados y el elenco emocionado y el elenco no quería dejar el teatro y recibía mensajes de los papás y del público. Guau, fue, fue algo grandioso e inmediatamente empecé con Matilda, que ahorita seguimos trabajando después de año y medio porque, pues, se atravesó la pandemia. Ajá. Y, pues, es el proyecto que tengo ahorita en puerta, Matilda, que, pues, ojalá, ojalá pronto lo vamos a presentar. Ok.